de la semana pasada. Yo le dije que sin mascarilla no podían estar en el área de hisopados, que él no era el enfermo, que él acompañando estaba nada más, cuenta la enfermera. Bueno, resultó insultándome, dice, yo soy la encargada de realizar los hisopados, tengo dos años de realizarlos, no me había contagiado, mi mala suerte, el fin de semana resulté enferma, pues lamentablemente di positiva a las personas que no ponen de su parte, pero bueno, solo pedirle adiós. Fue insultada esta enfermera, dice. Pero no, no es justo, por favor, a todos los guatemaltecos que asisten a los centros de hisopados, a los centros de salud, respeten al personal, porque ese personal se ha sacrificado desde un principio. Miren, si alguien merece mucho más el respeto en estos momentos de pandemia, que cualquiera de nosotros son los bomberos, los policías, los doctores, los laboratoristas, las enfermeras, todos ellos hicieron una labor y el ejército hicieron una labor durante la época de la pandemia encomiable. Aprendamos a respetar a la gente, aprendamos a darle a cada quien el valor que se merece, no solo como ser humano, sino por los aportes que da la sociedad. Los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, los camilleros, los administrativos de los centros de hisopados, para ellos nuestro precio, nuestro respeto y nuestra admiración. Vamos entonces ya con otro mensaje, dice. El uso de la mascarilla debe ser fuerza y voluntario, dice, de parte de los padres de familia para poder combatir la pandemia, para que todos coperemos con las autoridades del quiche. Yo pienso que todo mundo debería de usarla. Al final, no hay una restricción legal, pero la recomendación que hacen los expertos es que hay que utilizar la mascarilla, lavarse las manos constantemente con agua, jabón o con gel y guardar la distancia social. Recuérdense, lo más importante es que no nos contagiemos, porque aunque el virus, la carga viral sea suave y que uno pueda pasarla más o menos bien, como dice Diana, muy bien, también ya han habido muertos y es muy importante, es muy importante cuidarnos para no contagiar a la familia y para no contagiar a los amigos. Ocho de la mañana con 23 minutos, nosotros seguimos esperando su interacción 56-91-77-82, conversando con el licenciado Julio Rivera Clavería sobre esas recomendaciones, sobre ese uso que si bien es cierto no es obligatorio por parte de las autoridades gubernamentales, si tiene que ser una decisión y una responsabilidad que se tome con todos los miembros de la familia, con los equipos de trabajo. Cuando usted envía a su niño o a su niña a la escuela, por favor, enfatizarle de esa precaución, de esa prevención que se tiene que tener por los contagios que se han incrementado de forma alarmante de COVID-19 durante los últimos días. Así que esperamos su comunicación, su opinión, escríbanos 56-91-77-82. Y es tan complicado por tantas variantes que también han salido, licenciado. Uno ya no sabe. Yo mire, yo la mera verdad es que solo escucho, porque como no soy experto, y aclaro, yo no soy experto en temas de salud ni nada de esto, sino simple y sencillamente escucho los noticieros, leo la información que transmiten los científicos y los expertos neumólogos, y sobre esa base pues uno puede dar recomendaciones sobre lo que ellos dicen. Pero la experiencia ya de dos años, tres años, nos dice que lo que no podemos hacer es contagiarnos ni contagiar a nadie. Vamos con este mensaje. Buen día. Hay gente que se quita la mascarilla para estornudar. Cuando no debe ser así. Los choferes y ayudantes de los buses van estornudando y escupiendo todo el camino sin pensar a la gente. No cargar mascarilla es arriesgado. Es peor estar en un hospital lleno de tubos y luego morir. Es correcto. Yo también creo lo mismo, vea. Y efectivamente, en la medida de lo posible, uno tiene que cuidarse porque las posibilidades, si uno tiene algún otro tipo de enfermedad, es muy alta de poder irse. Y si puede ir uno antes de tiempo, hay que morirse de viejito, pero no irse antes de tiempo. ¿Para qué? Si se puede evitar, hay que durar hasta que Dios dice, bueno, este despachado de este mundo. Claro, así que nosotros también queremos saber qué piensa usted, amigo televidente, cómo se está protegiendo con toda su familia. Bueno, diga, licenciado, tal vez exageramos las cosas. En una gasolinera del periférico no me quisieron despachar por no llevar la mascarilla. Se imagina, a las dos de la tarde, encerrado en el vehículo con la mascarilla puesta. Creo que algunos exageran mucho. Esa es otra opinión. Fíjese que no, perdónenme, pero no, porque efectivamente los señores que están sirviendo el combustible tampoco se quieren infectar y se cuidan mucho. Vea, a mí me pasó ya exactamente eso que a usted le pasó. Pedí la gasolina y me dijeron que por favor me pusiera la mascarilla y me la puse. Y iba a entrar al baño de estos lugares de conveniencia en una gasolinera y se me olvidó bajar con la gasolinera. Me pidieron por favor que me la pusiera, si no, no podía entrar. Me la puse y ahí ingresé. ¿Qué vamos a hacer? La gente tiene derecho a protegerse. La gente tiene derecho a no infectarse. La gente tiene derecho a estar sana. La gente tiene derecho a que no, a que todo mundo, exigirle a todo el mundo que actúen igual que ellos. Y si uno quiere un servicio y la exigencia es que se pongan la mascarilla, pues a ponerse la mascarilla. Licenciado, y alguien me decía, cuando la tragedia ha impactado por el COVID-19 se ve de otra forma. Es decir, hay muchas familias que sí han perdido seres queridos a causa de la enfermedad. Esa familia extrema todas las medidas. Es distinto como lo vemos. Yo lo he visto. Yo lo he visto en casas en donde es extrema las medidas que toman. Y yo respeto. Porque usted tiene que respetar la forma de pensar del resto de la gente. Es decir, independientemente que yo vaya a poner gasolina o que vaya a entrar a una tienda de conveniencia, si me piden, por favor, que me ponga la mascarilla, yo me la pongo. Porque al final tienen razón, la vida de ellos. Y si yo estoy enfermo por X o Y razón, los voy a infectar. Y uno no puede saber si esa persona se va a quedar en este mundo o se va a ir con COVID. Buenos días, porque en las tiendas de los barrios no usan mascarilla en Villacanales. Eso sí, en las tiendas de barrios, en otros lugares, no hay ningún tipo de exigencia. Pero al final, hoy ya no hay restricciones. Lo ideal es que los guatemaltecos entendamos la importancia de usarla. De forma voluntaria. Claro, claro, es de forma voluntaria. Pero a algunos no les gustará, no querrán hacerlo, pues eso es su riesgo. Yo respeto los riesgos de la gente. Así que esperamos su opinión. Tenemos más mensajes que han llegado a nuestra bandeja de WhatsApp. El país está atravesando ya la quinta ola de contagios de COVID-19. La responsabilidad es de usar la mascarilla de forma voluntaria. Buenos días, aquí les saluda Odilia Pascual. Dice, el uso de la mascarilla es responsabilidad de cada uno. Hay muchas personas que no quieren usar la mascarilla, pero igual no se quieren vacunar. Entonces, ¿cómo quieren que no se contagien sin que ellos hagan algo? Por ejemplo, yo ya cumplí con las primeras tres dosis, pero aún así sigo usando la mascarilla. ¿Qué se puede hacer con esas personas que simplemente no la quieren usar? Pues mire, al final, como usted muy bien lo plantea, esto es una decisión personal. Y si alguien se infecta y se pone malo, pues al final es su problema. Lo único es que no infecte a su familia y no infecte a gente que no tiene absolutamente nada que ver con él. Por eso es importante utilizar la mascarilla para no infectar a nadie. Y si usted se siente mal, lo primero que debe de hacer, por favor, vaya a un centro de atención para hisopados o vaya a un centro de salud y ahí le van a hacer las pruebas, son gratuitas. Y lo más importante es, sale de dudas y así no infecta absolutamente a nadie. Buen día, dice en Huehuetenango, acaba de concluir la feria patronal y hubo desfiles, conciertos y bailes. No utilizaron mascarilla y el alcalde dijo que era mucho dinero invertido, por lo que no las iba a cancelar. Ahora son grandes filas para hacerse la prueba. Pues sí, pues ese es el precio que se paga. Ese es el precio que se paga cuando hay concentraciones masivas, cuando no se utilizan las medidas de la mascarilla, de lavarse las manos constantemente con agua, jabón o con gel, de guardar la distancia social. Hoy las colas son enormes y el número de infectados es enorme en el país. Y tengan la certeza que puede seguir creciendo si no tomamos todas estas medidas que estamos hablando. Pero al final la responsabilidad es suya, no es mía, es suya. Licenciado, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en el segmento Derecho Ciudadano. Dios primer, al próximo jueves tenemos una nueva cita para abordar esos temas de interés para la población. A usted, amigo televidente, gracias por interactuar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, sigan sintonía de Telediario. Al amanecer no nos cambie. Regresamos en breve.